¿Recuerdas alguna escena en particular de María Beatriz que tengas ahorita, que te venga a la mente? Yo recuerdo mucho una donde estaban como eligiendo al presidente, me parece, y algo así, uno de los personajes te dice, oye, María Beatriz, que no sé qué, vamos a elegir al presidente. ¿Y quién es? Le preguntas. María Beatriz, yo soy la presidenta. O sea, desubicada por completo, pero era muy divertida. Esa escena es una de mis favoritas, y esa escena la tengo en mi reel, porque esa escena era para morirse la risa, porque ella es, ahí se ve lo que se dice en inglés, se dice completamente clueless, totalmente, me han dicho, ella todo le pasaba por encima, pero yo no le importaba, porque ella era... Eso era lo que le importaba, lo único que le importaba. Y después de que decían corte, nos reíamos, los personajes, pues porque ella era tan loca. Y de verdad, esa escena para mí, yo diría que es una de mis favoritas, porque ahí se ve todo el personaje. y que ella no era mala, sino que, pues, le faltaba uno... ¡Estoy... ¡Estoy... Gracias.